Gracias, gracias. Fíjense que una de las cosas que yo me propongo cada vez que habla Pati es de no llorar y pasucha, no la puedo hacer. Bueno, wow. Bueno, los felicito por estar aquí. La verdad que para mí es un honor. Es un honor ver, primero, tanta gente linda. Y segundo, ver tantos líderes aquí. Guau, ya me siento como se me hace la piel chinita. Ver que vienen del DF de Córdoba, vienen de otro lado, a Cayucan. Cada vez que vengo a Mina y hacemos un evento o trabajo con la gente, porque aquí arrancamos. Esta fue nuestra cuna y es regresar de nuevo de donde salimos. El que tenga celular, lo apagamos. No sonó, pero lo apagué. Sí, porque a veces no distrae el celular, pero lo importante es que distraiga el de al lado. Sí, por ahí. Ya no se escuchó. Bueno. Hay otra cosa que a mí me emociona y es que en un tiempo di clases aquí en la UB. Fui profesor en medicina. Y era cuando más enfermo estaba. Y era cuando menos sabía de salud. Y pensaba que sabía mucho. Y cuando me vinieron a invitar a esto, evidentemente fue como un desprecio de mi parte. No, no como, fue un desprecio. Cuando venía Ricardo Guzmán y me hablaba, dice esto es salud. Y yo, ¿cómo vas a venir a hablar tú a mí de salud? ¿No? Es decir, nada que ver. No, no podía ser. No, no checaba. Y por tres meses, semana por semana, él venía y yo no le tenía preparada la respuesta. Me acuerdo con él. Oye, pero tú no te interesa la salud. Digo, sí, mira aquí, estos chícharos, esto es salud. Le callé la boca. Y cada vez que venía, a callarle la boca. Y no pudo. No me pudo convencer. Y un día, no sé, cosas del destino o esa habilidad que tenía él o que tiene él. Me dice, oye, va a llegar una persona que conocemos y sé que quiere mucho. Y es Víctor Cárdenas. Y por venir a saludar a Víctor Cárdenas. Víctor Cárdenas para mí era como de la familia. En contados momentos hicimos una amistad tan bonita. Es decir, hubo tanto y me ayudó tanto a mí. Y ese agradecimiento siempre me quedó. Y fui nomás a saludarlo. Me senté, no me interesó la reunión, ni la escuché. Yo lo que quería que se acabara la reunión, pegarle su abrazo y charlar un rato con él. A eso fui. Pero en ese momento Ricardo viene y me da una botella. Estaba como espesa la condenada botella. Y me dice, oye, toma. Y yo todavía antes de agarrarla, viste que tiene la mano él y tú todavía estás ahí mirándola. Le digo, ¿cómo es? No, es gratis, me dice. Ah, dame dos, dije. Y me dio dos. Y lo rico de esto es que yo tenía como ocho problemas de salud. No se lo voy a contar porque lo que viene, la verdad que en serio me emociona de que ustedes lo puedan usar, ¿no? Es decir, viene muy fuerte. Me tomo esas dos botellas, llego a la casa y algo que necesitaba cirugía ya se estaba componiendo. Llevaba un año de retención de orina yo. Mi trota hasta estaba de la patada. Mi padre se había operado y había quedado... No sé cómo de hacerle, pero sí la entienden, ¿verdad? Algo de eso había. Y yo dije, híjole, ya había amado, pero... Está canijo, ¿no? Había un montón de cosas que... Por el otro lado, se enteraron de mi problema de columna. Entonces, el primer día la próstata empezó a trabajar mejor. Llegué a la casa, sentí un ruido que hacía años que no escuchaba. Y dije, ¿qué pasó aquí, no? Y así empezó la historia. Lo llamo Ricardo. Oye, Ricardo, yo creo que me funcionó tu producto. Ya puedo orinar mejor. Dice, cómpramelo. Digo, ¿para qué? Ya me siento bien. Bueno, no sé si se dan cuenta que después de tres meses, yo no fui alguien muy fácil para que entrara esto. Pero cuando empecé a ver lo que era esto, a los primeros días, le digo, ¿sabes? Porque Ricardo era... Bueno, no sé si decir como la dilla, ¿no? Suena feo, ¿no? No se va. Entonces, Ricardo venía, venía. Y un día, ya cuando yo me emocioné con esto, y no tardé mucho tiempo, pero fue cuestión de días, teníamos tres negocios que estaban empezando a jalar muy bien. Y le digo a Ricardo, ¿sabes qué? Yo tiro todo y me meto a ovni. Soy de ovni. Y Pati, que estaba ahí como que no escucha, me dijo, ¿estás loco? Así me lo gritó. Ella me lo gritó. Siempre había sido muy recatada, ¿no? Me decían, oye, qué rico vivir con tu esposa. Y digo, vive una semana y vas a ver, ¿no? Bueno. Pero la verdad que antes de ovni yo vivía en el infierno. Y gracias a ovni en un día empezamos a construir el paraíso. Y gracias. Bueno, miren, una de las cosas que a mí me llegó mucho es que cómo podía ser que yo había consultado a los mejores médicos, porque era fácil para mí, ¿no? En, digamos, habiendo sido profesor. Y que me han dicho que la protetita necesitaba cirugía. En un día empezó a componerse. Que la espalda, con 10 años de estar tan mal como ustedes ya lo vieron, en menos de tres meses quedó como nueva. Dije, no puede ser que esto sea así, ¿no? Se supone que los que teníamos que saber de salud, no sabemos de salud. Y me quedó como una indignación así de, no puede ser, ¿no? Y de repente empecé a estudiar. Y cuando empecé a estudiar, empecé a entrar en esto. Y empezó a salir, esto lo tiene que saber todo el mundo. ¿Sí? Esto lo tiene que saber todo el mundo. Y ahora últimamente agarré una vía que la empecé a abrir, la empecé a abrir. Y dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Bueno, ahora todo el mundo son ustedes. Y los conozco. Bueno, una de las cosas que yo le quise nombrar a esto, y se llaman los secretos de la salud. ¿A quién de ustedes le gustaría conocer así, los secretos de la salud? Porque la salud, hasta ahora, para mí, para muchos, era un secreto. La enfermedad no era secreto. La salud sí. Si yo hoy le diera las pautas de cómo no enfermarse el resto de su vida, ¿vale la pena venir? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ay, Víctor, síguele tú! ¿Vale la pena o no? ¡Sí! Ahora sí se oye. Acuérdense, medio sordo yo, ¿eh? Bueno, entonces los secretos de la salud. Y esto, la verdad que me impactó mucho, porque empecé a descubrir cosas que son tan sencillas, pero que estaban tan lejos. Y cuando las descubres, dices, ¿cómo puede ser que estos caen de maduro? Es decir, no hay vuelta de hoja. Y no se sabe. Entonces vamos a arrancar con esto. Y si este arranca, yo arranco. Tiene que arrancar. Pero no quiere arrancar. Me di cuenta que en la historia de la medicina hay ciertas personas que reciben un premio. Como por ahí a alguien le dan un Grammy, a otro le dan una estatua de oro. Yo no entiendo mucho de eso, pero sí. El que destaca y hace algo muy especial y lo hace mejor que otros, se le da un premio. En este caso, a los investigadores de la salud se les da el premio Nobel de la medicina. Entonces, estamos hablando de gente que está investigando. No es aquel que se recibió y hace su consultorio, se le olvidó lo que estudió, el laboratorio le enseña lo que tiene que hacer. Bueno, pero no me quiero meter en eso, ¿no? Entonces, estos son cuates que han dedicado su vida a investigar. Y cuando descubro lo que ellos estaban proponiendo como salud, ¡Wow! Se me hizo algo, pero impresionante. Bueno, en esto se basa un poco todo lo que vamos a hablar. Y es algo que se llama paradigmas. Y paradigmas es una manera de pensar. Es decir, es una manera desde la cual yo empiezo a razonar cosas. Algo que yo lo doy por, digamos, dado, algo que lo doy por, de que funciona. Y, por ejemplo, en un tiempo, se pensaba que la tierra era plana. Sí, algunos habrán escuchado que en un tiempo decían que la tierra era plana, que si te ibas más allá con tu barquito, te caías, y que no te podías ir más allá. Y todo, todo el pensamiento de esa época, nadie lo dudaba, era de que la tierra era plana. Entonces, como la tierra era plana, hasta ahí llegabas. Pero, ¿qué pasó cuando alguien dijo la tierra es redonda? Está loco, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué pasó cuando ya se aceptó que la tierra es redonda? Paso, muchas le dan vueltas para aquí, para allá, para todos lados y estamos donde estamos porque entendemos que la tierra es redonda. Alguien dice, oye, ¿cómo puede ser que me vaya de aquí y no me caiga? No, sí, eso es parte de la ciencia. Pero, lo más importante en esto es que toda idea nueva pasa por estas tres etapas. Primero, se ridiculiza. ¿Qué pasó con lo que decían que la tierra es redonda? Estás en contra de Dios y empezó, está loco, nadie le crea, y empezó que esto no puede ser, no funciona, no sirve y se ridiculizó. Pero después, cuando siguió la idea que la tierra es redonda, ¿qué pasó? Se opuso violentamente. Este cuate lo mandamos a la Inquisición, si no se retracta que se tome la cicuta, ¿sí? Empezó, digamos, la cosa gruesa de atacar para destruir esta idea. y llega un momento que la idea es aceptada y se hace auto-evidente. Sí le entiende, ¿no? Porque voy a tratar de bajar todo esto, ¿no? Entonces, yo siento que la nutrición, en un principio, estábamos en la tierra plana y esa idea se ridiculizó. Los nutrientes no sirven, es orina cara, mata a la gente, no la necesitas. Y después, se opuso violentamente. No se imagina la cantidad de gente que estuvo en la cárcel por trabajar y decir que la nutrición era, digamos, la manera de tener salud. Muchísima gente en la cárcel, ¿eh? Así, perseguidos y gruesos. Y yo siento que ahorita estamos que ya es aceptado, es auto-evidente. ¿Y saben por qué? Porque hasta hace poco las universidades tenían prohibido lanzar información de nutrición y ahora no hay universidad que nos esté tirando información de nutrición. Y si hay alguien que fue el policía que defendía la medicina institucional con los medicamentos era la FDA. La FDA es la institución que es para el mundo, no es Estados Unidos nomás, que dice qué medicamento entra, qué no entra, cuánto y todo esto. Y la FDA está diciendo ahora todo el mundo tiene que tomar multivitaminas. hace unos años lo metí a la cápsula FDA y ahora FDA dice todo el mundo tiene que usar multivitaminas. Asociación Médica Americana todo el mundo tiene que tomar multivitaminas. La mejor universidad de Estados Unidos Harvard dice multivitamínicos para todos en su pirámide alimenticia. Esto es donde estamos entrando ahora. Estamos entrando ahora en que ya todo el mundo nos cree. ¿Puede ser? ¿Quién arrancó hace 10 años como nosotros y nadie creía? ¿Sí? Y ahora todo el mundo toma hasta Bayer está fabricando nutrientes. Imagínense. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto, ¿qué importancia tiene para nosotros? Tremenda porque van a ver ahorita que esto es la medicina del mañana. esta es la medicina del mañana. En Estados Unidos los médicos de avanzada están en nutrición y los que te están se están quedando atrás todavía están con los medicamentos. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué dice? Allá dice hay una epidemia de enfermedades. ¿Puede ser? Sí. A ver, leamos. Hay un montón de enfermos, ¿verdad? Uno de cada dos se muere el corazón. Uno, uno, uno. Uno de cada tres cáncer. Uno, dos, uno, dos. Uno de cada cinco diabetes. resfriados, ¿sabes? ¿Maurcia, me fallo? Está complicado. ¿Quién queda que está sano? Oye, qué onda, ¿no? Estamos en el siglo XXI y todo el mundo está enfermo. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando que todo el mundo está enfermo? No queda nadie. Es decir, al menos resfriado, cien por cien, a todo el mundo le tocó, le toca. Hace diez años que no tengo uno yo. ¿Qué onda? ¿Por qué? Eso. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. Tenemos un amigo nuestro, ¿lo reconocen? No es el vecino, ¿eh? Este cuate no sufre de nada de eso. Él no sabe lo que no ataca el corazón, él no sabe lo que es esto, a menos que el hombre lo esté alimentando, entonces sí, le empieza a caer todo el chacuiste a él también. ¿Sí? Bueno, aquí hay algo que me gustaría que lo hagamos como ejercicio. Sé que si le digo que se paren va a estar, pero en chino o va a estar en zapoteco, ¿no? Pero, quiero que hagamos este ejercicio y esto es para que no se les olvide. A ver, todo el mundo levándate la mano izquierda, la izquierda, la izquierda, la contraria, la mía. Y vamos a decir muchos venenos. Muchos venenos. Tenga la mano ahí arriba y después lo vamos a hacer con la derecha aquí abajo. Pocos nutrientes. Pocos nutrientes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Hacemos de nuevo? ¿Muchos venenos? Pocos nutrientes. Pocos nutrientes. Enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo comiendo la misma cantidad de venenos, pero de repente me vuelvo inteligente, empiezo a tomar los productos y le doy muchos nutrientes? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Trabaja muy bien, ¿verdad? Pero, ¿no les parece que aquí hay algo que no funciona todavía? ¿Qué es? Mucho veneno. Mucho veneno. Pero entonces, ¿qué pasa si yo al veneno y ahora quiero que hagamos al revés? Mucho nutriente. Mucho nutriente. Poco veneno. Poco veneno. Y díganme ustedes. ¡Bravo! Un aplauso. ¿Sí? ¿Hay que ir 20 años a estudiar para saber esto? ¡No! Está cañón, ¿no? Bueno. Quiero que veamos esto de la enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? ¿Están todos de acuerdo que la enfermedad tiene una causa? ¿Por algo te enfermas? ¿Y quién de ustedes me cree que entra por la boca? ¿Todos? Listo. Vamos por terminar la reunión. Ustedes ya saben todo. ¿Sí? Entra por la boca. Y esto es lo que vamos a tratar de hablar de estas tres horas que nos quedan. ¿Sí? Pero ya me dijeron que no. ¿A quién le creo? Ok. Bueno. ¿Qué es la causa? Porque yo no me alimento bien. Yo no me nutro bien. O lo que sea. Produce cambios. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y esos cambios yo no me doy cuenta de ellos. Pero sí me doy cuenta de los síntomas. Porque yo no alimento mi cerebro. No le doy el óptimo, ¿verdad? Hay cambios en el cerebro. ¿Y qué siento yo? Que se están muriendo ahí trillones de células, se están comiendo entre ellas. ¿O siento dolor de cabeza? Dolor de cabeza. Sientes dolor de cabeza. Es decir, sientes el síntoma. Y en medicina, yo no sé si ando muy mal, pero un conjunto de síntomas nos da una enfermedad. Yo voy con el médico, el médico dice, a ver, ¿cuál te tiene estos síntomas? Y vamos a hacer que los síntomas se le vayan. ¿Y la causa? El cerebro necesita nutrientes, no solo dos, y se están comiendo entre ellas, se está destruyendo el cerebro, me tiro una aspirina, no me duele la cabeza, se siguen destruyendo, me tomo otra aspirina, no me duele la cabeza, se siguen destruyendo, y al rato te da para el Alzheimer, al rato te da para todo eso. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con la causa? Se elimina todo. Y si la causa es porque me está faltando alimento, alimento, y estábamos de acuerdo hace un rato, que todos los problemas entran por la boca, y si me falta alimento, al hígado, al páncreas, al intestino, al cerebro, a los huesos, a las articulaciones, si me falta todo eso, voy a tener un montonal de síntomas, pero si yo corrijo la causa, se me va todo. y eso, eso, es lo que estamos haciendo nosotros. No sé si les cae, pero, no más si yo corto todo lo que voy a decir y los dejo con esto.